Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la primera canción que les vamos a interpretar está dedicada a todas nosotras, a todas las mujeres valientes, luchadoras, que de alguna u otra forma han sido violentadas sexualmente, psicológicamente, físicamente. Así que, chiquillas, nos vemos el 8 de marzo y nos vemos todos el 26 de abril porque algo queremos cambiar. Así que para ustedes, Bailando con tu sombra. ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramos de besos y escuchábamos caer Sobre los techos de sí Lluvias de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por rocker De guitarra rota, de oxidado carrusel Yo te desnudaba para ver cómo era el mar El mar se enredaba en mis deseos de volar Íbamos tan lejos y vamos tan lejos que olvidábamos por ver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y te acostaba en mis deseos de volar Como un gallito o sea, mi amor Tengo esa nostalgia de domingo por rocker De guitarra rota, de oxidado carrusel La noche, mi amor Oh, baby Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno cómo hacer para saltar Que baile en mi celda con tus sombras sin parar Cómo he podido matar a quien me hacía soñar De fuerza, nostalgia, de domingo, por lo menos De guitarra rota, de oxidados, carrusel Ay, alegría Porque alegría Muchas gracias Muchas, muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 En mi sangre como brasa tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme palomita Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, 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 la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Ahora volvemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita, la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Bueno, y para terminar, les vamos a interpretar una canción que compuso aquí mi compañero, en realidad. Y esta canción la presentamos en el Festival Al Pescador en enero. En la cual parece que a la gente le gustó mucho porque sacamos el primer lugar. Así que muy felices, muy contentos de ese premio. Y esta canción es un homenaje a todos nuestros pescadores, a todas nuestras mujeres que también trabajan en el mar, recolectores de orilla, las que desconchan. Así que esta canción va con mucho cariño y mucho aguante para cada uno de ellos. De soles amarillos, negras, noches temporal, conversa con el viento, él sabe de su navegar. Toma el bote y sin prisa va al encuentro con el mar. Navega sobre olas, dejando huellas de sal. Navega sobre olas, dejando huellas de sal. Pescador de la lluvia, pescador de sol a sol. Pescador de temporales, pescador en mi canción. Pescador de la lluvia, pescador de sol. Pescador de la lluvia, pescador de sol. Y de a poco se aleja, divisa de por su hogar, duelos de remo y agua, voz de firme sobre el mar. Huelos de remo y agua, bote firme sobre el mar Brazos morenos fuertes al timón, el pescador Raíz de tu memoria, dignidad pa' tu labor Raíz de tu memoria, dignidad pa' tu labor Pescador de estela lluvia, pescador de sol a sol Pescador de temporales, pescador en mi canción Pescador de estela lluvia, pescador de sol a sol Pescador de temporales, pescador en mi canción Pescador de estela lluvia 2020 a hacer entrega del reconocimiento para ellos Los ganadores, hay que recordarlo, del festival del pescador en Carelmapo el año 2020 Invitamos entonces a don Alejandro a hacer entrega del reconocimiento Profesora Paulina Mancilla Fuerte el aplauso del público Allá está la cámara Exactamente, ahí están los registros de todo el equipo de comunicaciones acá en la comuna de Mauyín Reflex ¿Nos despedimos con algo más o no? Una última canción para despedirse profesor Sabemos que es amplio el repertorio, Anita Así es Entonces para despedirnos del dúo Elún con el último tema musical Y por supuesto también con el aplauso del público de todos ustedes Dejamos en el escenario al dúo Elún Un chaleco a medio hacer El color del sufrimiento Con adorno del olvido Y la tabla de escarmiento Un chaleco a medio hacer El color del sufrimiento Con adorno del olvido Y la tabla de escarmiento A los rayos de la tarde Así me he de morir yo Sin dar mis quejas a nadie Así me he de morir yo Sin dar mis quejas a nadie Y hasta la hora de mi muerte Hasta que mi alma sucumba Si hay amores en la tumba En la tumba te amaré Será cuando me sepulte la ingrata y traibora muerte Qué fatal es mi destino Qué tormento es el quererte Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, hasta la hora de mi muerte Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, hasta la hora de mi muerte Te quiero y te he de olvidar, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré En la tumba inerte hedes pagar con mi vida el delito de quererte lara 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 la ira lara 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 la ira he de pagar con mi vida y el delito de quererte muchas gracias muchísimas gracias fuerte el aplauso agradecemos a estos artistas profesores de la comuna muchas gracias más fuerte el aplauso por favor para el dúo que estuvo presente aquí en la segunda versión número 22 del festival del parque Pangan